¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, primero que todo con la valoración del médico de acuerdo a los hallazgos que encuentre en el examen físico. Pero una vez que ya tenga ese examen físico realizado, él tendrá que orientarse hacia qué estudio solicitar. Principalmente para los tumores del sistema nervioso central, el estudio de predirección es la resonancia magnética con contrasto. ¿Cuál es el tipo de tratamientos que se deben seguir para tratar estos tumores? Bueno, el principal, la gran mayoría de los tumores hay que estirparlos, es decir, una resolución quirúrgica. Una vez que se estirpa y se tiene cuál es su origen, entonces hay dos tipos de tratamientos coadyuantes en este caso, que sería la quimioterapia o la radioterapia, o en algunos casos ambas. Para finalizar, doctor, quiero que nos diga algún número telefónico, redes sociales y dónde se encuentra su consultorio para que aquellas personas que quieran saber acerca del tema o simplemente una consulta lo puedan hacer. Ok, pueden contactarme a través de mi teléfono 0412-086-8263. En redes sociales me van a encontrar por Instagram como NeuroPisoJubillano y yo estoy ubicado todos los días en el Centro Médico Total de Echería, o Meditotal Las Garzas, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Muchísimas gracias, doctor Andrés, por el día de hoy acompañarnos en Camila y sus amigos y yo sé que esta información va a ser de mucho provecho para todos los televidentes que nos están sintonizando. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Y nosotros nos vamos con nuestra doctora, la doctora María José Duerto, porque nos tiene algunos tips interesantes que a ustedes les interesa saber. Gracias Camila por la invitación a tu sección de niños saludables. Y hoy estaremos conversando sobre lonchera saludable. ¿Y sabías que en la lonchera saludable se pueden incorporar los alimentos necesarios para el correcto funcionamiento del organismo de tus hijos? Así como también que gracias a la lonchera saludable, además tus hijos van a estar más concentrados en las actividades escolares. Si quieres saber más de la lonchera saludable, te invito a que te quedes aquí para que conozca cuatro tips bastante interesantes de lo que se trata de la lonchera saludable. Entonces aquí tenemos que el primer tips es que estos niños consuman frutas, vegetales y verduras porque proporcionan la cantidad de minerales y vitaminas necesarios para combatir las enfermedades. También es necesario que consuman proteínas. ¿Y cuáles son esas proteínas? El huevo, las carnes rojas, las carnes blancas. Ellos van a proporcionar el correcto desarrollo de la musculatura esquelética de tus hijos, así como otras actividades internas del organismo también. No obstante, tus hijos deben estar bien hidratados y deben de consumir líquidos, agua, jugo, pero sobre todo jugos naturales. Y evitar los alimentos ultraprocesados. ¿Cuáles son esos alimentos ultraprocesados? Bueno, los embutillos. Y te invito a que sigas intentando y sigas incorporando los alimentos saludables a tus hijos y la lonchera en la forma correcta de invitarlos a comer de la forma más saludable posible. Y también quiero invitarte a la sección de Cocinando con los niños en Camila y sus amigos, porque allí vamos a tener recetas saludables que vas a incorporar en la lonchera. Así que nos vemos aquí en Camila y sus amigos en la sección de Niños Saludables y Cocinando con los Niños. ¡Chao, chao! ¡Feliz tarde! Gracias doctora. Y de esta manera nosotros finalizamos tu sección Niños Saludables. Nosotros nos vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos con mucho más de tu programa infantil. Camila y sus amigos a través de las pantallas de Anzuategui Televisión. Camila y sus amigos a través de las pantallas de Anzuategui Televisión. Camila y sus amigos a través de las pantallas de Anzuategui Televisión. Me encuentro con la doctora Ana Berberi, la doctora Verónica Romero y la doctora Irma Figuera, quienes cuidan mi salud bucal y mantienen mi sonrisa radiante. Por eso atiéndete con especialistas. Cuando muere tu mascota, pierdes a un amigo, pero también ganas un ángel. Tu partida deja un gran vacío en mi corazón. Los momentos a tu lado me llenan de gratitud. Tu amor y recuerdo vivirán eternamente en mi corazón. No estés triste, porque sé que guardas ese rinconcito especial para mí en tu corazón. En la organización Vallés atesoramos el recuerdo de tu mascota. Hola Camila, bienvenida. Te esperaba en la consulta, vente. Cuéntame Camila, ¿por qué viniste? Vine para mi control de niños sanos y evaluar mis riñones. Excelente Camila, entonces vamos a evaluarte. Respira y sopla. Aproximadamente, este es tu tarde. Ok, Camila Tornet, ¿tu edad? Tres años. Ok, voy a solicitarte unos exámenes control. Recuerda asistir a tu pediatra y si tienes problemas en los riñones, consulta con tu necrólogo y la doctora María José Beto. Un viaje en familia. Una parada necesaria. Y al final del día, un lugar para descansar. Para disfrutar. Para saborear. Restaurante Guaraguau, 1948. Un lugar lleno de historia. Y deliciosos sabores. Hola Eva, ¿cómo estás? Bien Camila, ¿y tú? En el Centro de Especialidades Indel Medical Center, nos preocupamos por tu salud. Y la de tu familia. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola. Hola Valuna. Soy la doctora Ileana y aquí en Indel Medical Center, somos un grupo médico que nos esforzamos por brindar la mejor atención. Ya sea que necesites un chequeo de rutina o un tratamiento especializado, en Indel Medical Center marcamos la diferencia. El Centro de Especialidades Indel Medical Center está aquí para ti. Indel Medical Center, ¡al alcance de ti! Camila y sus amigos, formarás parte de cada emoción. Camila y sus amigos, despertaremos tu imaginación. Hola amiguitos, yo soy Eva Luna y esto es Cocinando con los Niños en tu programa Infante, Camila y sus amigos, por las pantallas de Anzategui Televisión, primero lo nuestro. Hoy vamos a preparar unos ricos cupcakes saludables de plátano y frutos secos, ideales para tus meriendas y perfectos para tu lanchera. Vamos a conocer los ingredientes, veamos de qué se trata. En pantalla estamos viendo los ingredientes y los ingredientes son... 2 plátanos bien amarillos, 3 huevos, 4 cucharadas de avena, 1 cucharadita de vainilla, 1 pizca de polvo de hornear, chocolate en trocitos sin azúcar al gusto, 2 cucharadas de nueces, 2 cucharadas de almendras trituradas y por último pero no menos importante, mucho amor. Vamos con la preparación. Para la preparación, llevamos los 3 huevos a la licuadora, los colocamos y los licuamos hasta que crezcan un poco. Esperamos a que se licúen. Y vamos agregando el plátano, lo agregamos, la avena, la vainilla, y el polvo de hornear hasta que estén bien procesados. Esperamos a que se licúen. Ahora, vamos a colocar nuestra mezcla en un bol, la colocamos. Ahora. Vamos a... Con la ayuda de una cuchara, vamos a colocar una cucharada de nueces y una de almendras. Una cucharada para mezclar y otra para decorar. Ahora, mezclamos los frutos secos con la mezcla. Lo mezclamos. Y una vez mezclado, con ayuda de una cuchara, vamos a... Vamos a colocarlo en nuestro molde de silicón. Lo colocamos. Una receta muy rica. Se las recomiendo. Bueno, echan la cantidad que ustedes quieran, pero tampoco lo echen tan al borde porque tiene polvo de hornear. Va a crecer. Entonces, lo echamos un poquito más abajo del borde. Lo colocamos la mezcla. Y bueno, de verdad, anótenlo. Les va a gustar. Niños, recuerden todo esto con la supervisión de sus padres. Terminamos ya casi de colocar la mezcla. Ya nos falta un capacillo. La colocamos. Y ahora, con nuestra pinzita, vamos a agregarle la decoración. Le agregamos nueces o almendras o, si quieren, las dos. También le podemos agregar el chocolate. Lo colocamos. Y le echan la cantidad que prefieran. Cuanto ustedes quieran. Yo le estoy echando dos, tres. Ustedes cuantos quieran. Le colocamos las nueces. Y almendras. También le podemos colocar chocolate. Le colocamos chocolate a cada uno. Lo colocamos en nuestra mezcla. Ahí. Bueno. Colocamos el chocolate. Y también almendra, porque también la tenemos. Y recuerden, niños, hay que ser saludables. Saludables. Entre más saludable, mejor. Hay que cuidarse. Vamos a colocar. Vamos a colocarlo en el horno solo por veinte minutos. Vamos a colocarlo en el horno solo por veinte minutos. Y se deja horneando veinte minutos. Por factor tiempo, nosotros ya tenemos unos listos. Y son estos. Y vamos a probarlos. Hasta aquí nuestra sección. Cocinando con Cocinando con los niños. Nos vemos en una nueva edición de Candes, amigos. Por las pantallas de Alzate y Televisión. Primero lo nuestro. Chao, chao. Hola a todos. Sean bienvenidos a Mascotas TV en Camila y sus amigos a través de las pantallas de Alzate y Televisión. Primero lo nuestro. En esta oportunidad tenemos un invitado súper especial. Quien es el señor Javier Montoya, director general de la organización Vallés. Bienvenido. Gracias Camila. Agradecido porque me estás invitando a tu programa. Y entiendo que la gente y los tutores, principalmente de la mascota, están complacidos con tu programa. Queremos hablar sobre la exhumación y cremación de las mascotas. Un servicio que ofrece la organización Vallés. ¿Nos puede explicar un poco acerca de qué es el servicio de Previ Mascotas? Bueno, Previ Mascotas, como su nombre lo dice, es un programa que fue diseñado por la organización Vallés. Para tomar la previsión que en el momento de la pérdida de la mascota tengan todo lo que refiere al traslado de la mascota donde fallece. Y por supuesto la cremación y su cajita o su bánfora como usted haya la conocido. Entonces ese programa tiene un costo de aproximadamente 40 dólares anuales, los cuales todos los tutores de la mascota con solo una suscripción anual pueden suscribir todas las mascotas que tengan en su casa. Vamos a suponer que las personas tienen 4 o 5 mascotas todas en ese programa sin ningún costo adicional. Solo por los 40 dólares anuales pueden optar al programa de Previ Mascotas. Ya para finalizar, hay un proyecto de un cementerio para mascotas en conjunto con la organización Vallés. ¿Ellos forman parte como organización de este proyecto? Sí, claro. Nosotros en el cementerio Parque Metropolitano de la organización Vallés estamos destinando un espacio para lo que es la colocación de cenizas de la mascota. Y va a haber un espacio también para las personas que quieren inhumar como un cementerio de mascotas. Eso está proyectado para el último trimestre del año 2024. Muchísimas gracias, señor Javier, por aceptar la invitación al programa Camino y sus amigos. Y yo sé que la organización Vallés es una organización que está haciendo esta exhumación y cremación de mascotas. Y como bien usted lo dijo, una organización seria que cuenta con todos los recursos necesarios para que nuestras mascotas tengan una despedida digna. Muchísimas gracias. Agradecida por la invitación. Me encuentro con la señora Odalis Alazar, presidenta del Festival de Huellas, una fundación que está trabajando en conjunto con la organización Vallés para este proyecto de la exhumación y cremación de las mascotas. Gracias, Camila. Gracias, Camila y sus amigos. Gracias, Camila. Gracias. Quiero que nos explique de qué forma participa el Festival de Huellas en conjunto con la organización Vallés para este proyecto de la exhumación y cremación de las mascotas en el Cerro del Morro, específicamente en el Parque La Magdalena. Sí, excelente pregunta, Camila. Gracias, Camila. 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 Gracias, señora Odalis por hablarnos y explicarnos un poco más de todo este trabajo bonito que ha venido haciendo la Fundación Festival de Huellas en conjunto con la organización Vallés para darle un trato digno a nuestras mascotas. Muchísimas gracias. Gracias, Camila. Gracias, Camila. Y de esta manera, mis amiguitos, nosotros culminamos tu sección Mascotas TV en Camila y sus amigos a través de las pantallas de Anzuategui Televisión. Sigan disfrutando de mucho más de este programa. Camila. Camila. Ya regresa. Camila. Camila. Ya regresa. Camila y sus amigos, despertaremos tu imaginación. Camila y sus amigos, despertaremos tu imaginación. Hola, 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 Camila. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Adelante. Camila. La Me encuentro con la doctora Ana Berberi, la doctora Verónica Romero y la doctora Irma Figuera, quienes cuidan mi salud bucal y mantienen mi sonrisa radiante. Por eso, atiéndete con especialistas. Cuando muere tu mascota, pierdes a un amigo, pero también ganas un ángel. Tu partida deja un gran vacío en mi corazón. Los momentos a tu lado me llenan de gratitud. Tu amor y recuerdo vivirán eternamente. En mi corazón, no estés triste, porque sé que guardas ese rinconcito especial para mí en tu corazón. En la organización Vallés atesoramos el recuerdo de tu mascota. Hola Camila, bienvenida. Te esperaba en la consulta, vente. Cuéntame Camila, ¿por qué viniste? Vine para mi control de niños sanos y evaluar mis riñones. Excelente Camila, entonces vamos a evaluarte. Aproximadamente este es tu tarde. Ok, Camila Tornet, ¿tu edad? Tres años. Ok, voy a solicitarte unos exámenes control. Recuerda asistir a tu pediatra y si tienes problemas en los riñones, consulta con tu necrólogo y la doctora María José Beto. Un viaje en familia. Una parada necesaria. Y al final del día, un lugar para descansar. Para disfrutar. Para saborear. Restaurante Guaraguau 1948. Un lugar lleno de historia. Y deliciosos sabores. En el centro de especialidades Indel Medical Center, nos preocupamos por tu salud. Y la de tu familia. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola Valuna. Soy la doctora Ileana y aquí en Indel Medical Center, somos un grupo médico que nos esforzamos por brindar la mejor atención. Ya sea que necesites un chequeo de rutina o un tratamiento especializado, en Indel Medical Center marcamos la diferencia. El centro de especialidades Indel Medical Center, está aquí para ti. Indel Medical Center, al alcance de ti. Camila y sus amigos, formarás parte de cada emoción. Camila y sus amigos, despertaremos tu imaginación. Hola amiguitos, yo soy Camila Tornel. Y yo soy Eva Luna. Y sean bienvenidos a tu programa infantil. Camila y sus amigos. Hoy en nuestra sección Turismo Kids, tenemos una aventura acuática emocionante. ¿Alguna vez han imaginado explorar las profundidades del océano sin mojarse? Pues el submarino Alcione es la mejor respuesta a ese sueño. Hoy conoceremos parte del mundo submarino. Y además el señor Juan Carlos Chique nos estará hablando sobre todos los detalles acerca del submarino Alcione. Así que no te despegues de las pantallas de Anzote y Televisión, ¡Primero de lo nuestro! ¡Primero de lo nuestro! Y nosotros continuamos en tu sección Turismo Kids. Nos encontramos con el señor Juan Carlos Chique, quien es uno de los fundadores de este buque submarino Alcione. Así es Camila, bienvenido señor Juan Carlos al programa Camila y sus amigos. Gracias Camila, gracias Luna. Realmente estamos muy contentos de que estén con nosotros acá. En nombre de la tripulación Alcione, sean bienvenidos. Para empezar, quiero que nos comente y nos cuente cómo fue el proceso de creación y en dónde fue, en qué lugar por supuesto se creó el submarino Alcione. Bueno, el barco, el semisubmarino se creó en la isla de Margarita, ¿sí? Este, posteriormente nosotros decidimos hacer, nosotros decidimos hacer una embarcación destinada al turismo que tuviese muchas cosas positivas, ¿sí? Entre tantas era que ustedes, personas como ustedes, niños como ustedes pudiesen observar el fondo marino. Entonces eso fue lo que realmente nos motivó a elaborar este tipo de embarcación. Señor Juan Carlos, quiero que nos hable y nos cuente un poco de cuál fue la inspiración detrás del diseño único de Alcione con su forma cilíndrica. Bueno, la forma es precisamente por el, es una temática de un submarino. Casi la mayoría de los submarinos siempre son de esa forma, ¿no? Tienen una forma cilíndrica, entonces nosotros lo tomamos de esa forma. Realmente esto es una embarcación para la observación del fondo marino, ¿sí? De esa forma que se le dice acá en Venezuela. Pero en otros lugares o en otros países se le llama semi-submarino. ¿Cuáles son las atracciones que ofrece el buque submarino Alcione para la familia y en especial para nosotros los niños? Bueno, las atracciones para mí es la observación del fondo marino. Realmente es lo básico, realmente de acá. La observación del fondo marino, ya que muchos de los niños antes no podían hacerlo, ¿sí? Y tanto niños como adultos y con personas que no sabían nadar, no se podían meter al agua por eso. Entonces nosotros decidimos crear el barco para eso. ¿Qué medidas de seguridad se implementaron para garantizar la experiencia de visión submarina? Bueno, el barco tiene muchos sistemas de seguridad, ¿sí? Tenemos salvavidas, tenemos aros salvavidas, incluso el mismo barco en sí tiene un aro salvavidas prácticamente alrededor del barco, ¿sí? Que son todas esas caminerías que ustedes ven en este momento. Eso es prácticamente un salvavidas para el barco. Y, bueno, de hecho tenemos extintores, primeros auxilios, tenemos muchas cosas para realmente darle un buen paseo y que sientan seguridad realmente. Queremos saber cuáles son los destinos en los que Alcione se ha trasladado por toda nuestra querida Venezuela. Ok, bueno, ya que fue hecho en Margarita, estuvimos navegando mucho tiempo en esa zona, aproximadamente como cinco meses. Y después de ahí nos trasladamos acá a Mochima, la zona de Suátegui, y donde hemos venido haciendo el trabajo que venimos haciendo hasta el momento. Y nos hemos trasladado desde acá hasta la zona de Sucre, siempre dentro del parque de Mochima, hasta la zona del Golfo de Santa Fe. Señor Juan Carlos, también quiero que nos comente sobre cómo fueron las respuestas de la comunidad local, nacional e internacional ante este innovador proyecto. Bueno, internacionalmente creo que fue muy, muy bien aceptado. Realmente hemos tenido muchas llamadas y gente que estaba interesada realmente en el tipo de embarcación que hemos hecho acá en Venezuela. Y palabras de felicitaciones por todos lados, que eso es muy importante. Pero aquí en Venezuela, obviamente nosotros estamos aprendiendo un poco más sobre lo que es el turismo. Y bueno, estamos tratando de expandir nuestra forma de ver el turismo. Haciendo este tipo de cosas creo que podemos lograrlo. Para finalizar, quiero que invite a todos los niños y por supuesto a la familia a que visiten pues el Semi Submarino, Alcione y sus redes sociales para que todos los puedan seguir. Bueno, este, nosotros desde acá de acciones estamos encantados de tenerlos y queremos que todos ustedes vengan de aquí en adelante, niños, adultos, este, todos, todos que vengan para acá porque realmente no se lo pueden perder. Nuestras redes sociales son, tenemos por el Instagram, Alcione Piso Tour. Sin duda, una experiencia única y maravillosa y yo sé que el buque submarino Alcione es una adicción acuática al turismo aquí en Venezuela. Sin duda, una experiencia única y en olvidarlo y vivimos el día de hoy en el Semi Submarino Alcione. Bueno, pero yo quiero saber a la que te pareció esta experiencia. Bueno, FED, un sistema educativo y libertad al mismo tiempo. Y de esta manera nosotros continuamos tu institución Turismo Kids, nosotros nos llevamos a unos cortes comerciales. Y sí, también sus amigos, a través de las pantallas de Anzuate y Televisión, ¡Primero de Hueso! Camila y sus amigos, formarás parte de cada emoción. Camila y sus amigos, despertaremos tu imaginación. Hola Eva, ¿cómo estás? Bien Camila, ¿y tú? En el Centro de Especialidades Indes Medical Center, nos preocupamos por tu salud y la de tu familia. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola. Hola Valuna. Soy la doctora Ileana y aquí en Indes Medical Center, somos un grupo médico que nos esforzamos por brindar la mejor atención. Ya sea que necesites un chequeo de rutina o un tratamiento especializado, en Indes Medical Center marcamos la diferencia. En el Centro de Especialidades, Indes Medical Center está aquí para ti. Indes Medical Center, ¡al alcance de ti! Cuando muere tu mascota, pierdes a un amigo, pero también ganas un ángel. Tu partida deja un gran vacío en mi corazón. Los momentos a tu lado me llenan de gratitud. Tu amor y recuerdo vivirán eternamente en mi corazón. No estés triste, porque sé que guardas ese rinconcito especial para mí en tu corazón. En la organización Vallez atesoramos el recuerdo de tu mascota. Un viaje en familia, una parada necesaria. Y al final del día, un lugar para descansar, para disfrutar. Para saborear. Restaurante Guaraguau 1948, un lugar lleno de historia y deliciosos sabores. Hola Camila, bienvenida. Te esperaba en la consulta, vente. Cuéntame Camila, ¿por qué viniste? Vine para mi control de niños sanos y evaluar mis riñones. Excelente Camila, entonces vamos a evaluarte. Respira y sobra. Aproximadamente te estuvo total. Ok, Camila Torne, ¿tu edad? Tres años. Ok, voy a solicitarte unos exámenes control. Recuerda asistir a tu pediatra y si tienes problemas en los riñones, consulta con tu neplólogo, la doctora María José Beto. Hola Camila, bienvenida, adelante. Si, me voy a solicitar reuniones con los viejo residuos. Gracias, Walkis. Me encuentro con la doctora Ana Berberi, la doctora Verónica Romero y la doctora Irma Figuera Quienes cuidan mi salud bucal y mantienen mi sonrisa radiante Por eso atiendete con especialistas Camil y sus amigos, formarás parte de cada emoción Camil y sus amigos, despertaremos tu imaginación Amiguitos, sean bienvenidos a Conociendo tu talento Donde demostrarás lo que haces, lo que eres y lo que sueñas porque la estrella eres tú Aquí en Camila y sus amigos a través de las pantallas de Anzuategui Televisión Primero lo nuestro El día de hoy tenemos con nosotros a una invitada súper especial Ella es Marianto La Voz, una excelente cantante y comediante con una carrera exitosa Que el día de hoy nos va a estar acompañando en el programa Bienvenida Bueno, muchísimas gracias Camila, a ti, a tu equipo Por la invitación, estoy súper feliz de estar aquí contigo Y bueno, con todos ustedes disfrutando de este excelente programa Quiero que nos hables un poquito acerca de tu carrera En estos distintos ámbitos Y algunos de tus momentos más destacados en ella Bueno, mi carrera comenzó hace muchísimo tiempo En verdad, estábamos niñas, más pequeñitas que tú Cuando descubrí que me encantaba la música y me encantaban las artes y escenas Desde entonces empecé en mi casa yo solita cantaba Porque no he tenido estudios musicales Pero tengo el oído musical y tengo, como quien dice, la madera para hacer lo que hago Y bueno, desde bien pequeñita comencé a cantar y a hacer varias cosas Tanto en el colegio, luego en el liceo Y profesionalmente lo hago desde hace 20 años más o menos Y desde hace 18 soy la voz femenina de la agrupación Latin Boy Ininterrumpido esos 18 años Y ahora tengo un proyecto Como sigo cantando con Latin Boy Pero tengo mi proyecto como solista Que es el tributo a Karina Y tengo mi proyecto de ñañita Tengo las verdades de Lola Tengo varios proyectos todavía también por materializar Pero vamos por partes Eva, ¿alguna pregunta que le quieres hacer a Marianto el día de hoy? Claro, Marianto ¿Qué artistas te inspiran? ¿Qué significan esos temas para ti? Bueno, los artistas que me inspiran siempre Desde muy niña siempre fue Karina Por eso hago ahorita mi tributo a ella Me sé todos sus temas Todos, todos No hay uno en especial que no me gusta Todos han sido Han marcado mi vida Porque desde muy pequeña O sea, yo por mi edad O sea, los temas de Karina vienen desde mi época Y bueno, me sé todo Y todo ha sido como una historia Una historia Desde todos esos temas Hacia mi persona y mi carrera Sabemos que eres cantante y comediante Pero yo quiero que nos hables ¿Cómo surgieron esos personajes de Ñañita y Lola? Bueno, Ñañita es una historia bastante particular Esto nació hace como 12 años más o menos Fuimos a una población que se llama Pica Pica Eso queda un poco más adelante de Puerto Píritu Antes de Clarines Hay un desvío Y fuimos a tocar allí Y había una señora que hizo algo muy particular Que a mí me llamó la atención Y desde entonces, a lo largo de muchísimo tiempo Yo vine haciendo más o menos una pequeña imitación Y hace tres años aproximadamente En Retro Radio Teníamos un programa Este, bastante ¿Cómo te digo? Dinámico Y allí querían que Tuviéramos un personaje incógnito Allí yo dije Bueno, yo hago más o menos esto Si les gusta Y les expliqué lo que yo hacía Y les gustó Sacamos el personaje de Ñañita a la luz Por primera vez Como quien dice Luego Lola Era mi gata Ella falleció Pero ella era una gata muy particular Era súper odiosa Y yo dije Bueno En honor a ella Yo puedo hacer las verdades de Lola Entonces Lola es una señora muy ruda Que dice las cosas sin filtro Y bueno Ha calado un poquito Más ha calado En Peñañita Que tiene más tiempo Lola tiene De ir siempre para acá Pero ahí va más o menos encaminada Desde tu experiencia ¿Cómo ha sido darle vida a estos personajes? Bueno Ha sido bastante fácil para mí Porque como te expliqué Se me hace fácil Se me da muy fácil Las partes De lo que es la actuación El canto Y todo esto Y bueno Lo disfruto muchísimo De verdad que no No Lo disfrutas Lo disfruto con todo Con todo el corazón Ya para terminar Quiero que nos des Algún mensaje inspirador Para todos aquellos jóvenes Que lo ven a través de las pantallas En su arte y televisión Y quieran pues Algún consejo De Marianto Bueno Mi consejo para todos Es que cuando tengan un sueño Lo persigan Y nunca Nunca Por nada del mundo Ni que nadie les diga No puedes Siempre Luchan por lo que quieran Sigan adelante Si hay algún obstáculo Te levantan Y siguen Porque de verdad Que las cosas suceden Y cuando suceden Nos llenan Profundamente Muchísimas gracias Marianto Por acompañarnos El día de hoy Pero antes De despedirnos Algo más Que quieras agregar Y antes de que se nos olvide Tus redes sociales Para que todos Nuestros amiguitos Te sigan Ok Mis redes sociales son Y en la parte musical Arroba Latin Voice Oficial Marianto Y las verdades de Lola Y de esta manera Nosotros culminamos Tu sección Conociendo tu talento Donde demostrarás Lo que haces Lo que eres Y lo que sueñas Porque la estrella Es tú Muchísimas gracias Por acompañarnos El día de hoy Amiguitos Amiguitos Hemos llegado Al final De tu programa infantil Camil y sus amigos Por el día de hoy Será hasta una nueva edición Donde seguiremos Compartiendo Información Y entretenimiento Que yo sé Que a todos Nuestros televidentes Les encantan No se olviden De seguir Nuestras redes sociales La cuenta De nuestro canal Arroba Anzuategui.tv La cuenta De nuestro programa Arroba Camila y sus amigos Guión bajo tv Mi cuenta personal Arroba Camila Torner Guión bajo s No se olviden De activar La campanita De notificaciones De nuestro canal De youtube Arroba Camila y sus amigos Guión bajo tv Nos pueden visualizar A través de Telecable Canal 12 Y nuestro streaming Lo tenemos A su disposición Lorini.net Slash Anzuategui.tv Slash No permitas Que nadie te diga Que no puedes Loar tus sueños Lucha Cree Y lo harás Realidad Hasta la próxima Chao Chao Camila y sus amigos Fue presentado por Restaurante Guaraguau 1948 Un lugar Lleno de historia Y mmmm Deliciosos sabores Indel Medical Center Al alcance de ti Organización Vallés Y su servicio De previs mascotas Donde atesoramos El recuerdo De tu mascota Doctora María José Duerto Nefrólogo pediatra Cuida de tu salud Y la de tus riñones Si conoces tu talento Tienes el poder De crear y de creer En lo que puedes ser Pequeño es tu mundo Y grandes son tus sueños El mundo tú vas a conquistar Camila y sus amigos Formaré parte de cada emoción Camila y sus amigos Despertaremos tu imaginación Camila y sus amigos Y llegaremos a tu corazón Tu voz nunca se apagará Camila y sus amigos Amén Из errore